¿Qué pasó mis juniors? Muchos me preguntaron qué pasó con la Vortex y ya no la voy a rifar, ya no se van a vender boletos la voy a regalar la voy a regalar y la dinámica va a ser que compartan el video de Youtube que le den like y compartan ese video de Youtube y en mi Instagram voy a postear una foto de la Vortex ahí tienen que etiquetar a una persona para que participe también, este les digo que comenten en Instagram porque ahí en el Instagram voy a hacer el sorteo de ahí voy a sacar a las personas que van a ser los ganadores la voy a regalar totalmente así gratis, no tienen que comprar nada lo único que tienen que hacer es darle like y compartir el video de Youtube en cualquiera de sus plataformas o estados o lo que sea, para que cuando resulten ganadores se les va a solicitar eso que estén suscritos al canal de Youtube y que hayan hecho la dinámica la voy a regalar cuando lleguemos a los 100 mil suscriptores de Youtube, esa es la meta de este año y así va a ser la dinámica la voy a regalar ya reparada en esta semana la voy a mandar a reparar y yo creo que si nos va a dar tiempo de tenerla al 100 en lo que llegamos ahorita vamos 20 mil suscriptores entonces si quieren participar nada más tienen que hacer eso ir al canal de Youtube darle like a este video que es el mismo que estoy compartiendo en todas las redes darle like a este video y compartirlo y comentar en el Instagram en la foto que voy a postear de la Vortex ahí comentar nada más etiquetar a alguna persona que quieran que participe también sale entonces la voy a regalar así nada más totalmente gratis voy a hacer un sorteo de las personas que participen cuando lleguemos a los 100 mil suscriptores de Youtube esa es la meta de este año ya ustedes y el tiempo lo dirá si nos tardamos un mes 15 días o todo el año pero así va a ser esta Vortex la voy a regalar cuando lleguemos a 100 mil suscriptores de Youtube y si le pegamos más duro si llegamos al millón vamos a regalar la Suzuki entonces ahí ustedes sabrán si quieren participar es totalmente gratis nada más hay que pasar a los perfiles y hacer la dinámica sale pues ahí andamos gracias